muy buenas amigas y amigas del canal hoy traemos la verdad de por qué tomás fonsi no va a estar en la gran revancha de master cc3 y aparentemente este sería el motivo por el cual mika biciconte decide volver a continuar y una de las razones por las cuales telefe nos bailó sabroso porque al saberse que mika estaba en la revancha era como una obviedad de que tomás ganaba pero al final no fue así sorprendiéndonos a todos pero también hay que decirlo decepcionándonos el subcampeón del reality tomás fonsi no formará parte de la próxima edición del programa culinario después de haberse quedado con el segundo lugar de master gsl 3 tomás habló de la posibilidad de formar parte en la revancha del ciclo culinario este programa que también conducirá a santi del moro tendrá participantes famosos de las ediciones anteriores que quieren volver a competir con la intención de esta vez y consagrarse los grandes campeones en este contexto el finalista aclaró que no formará parte de este nuevo ciclo le explicó que para evitar cualquier tipo de especulación yo no pude participar por cuestiones laborales previas que tenía compromisos en esos días en el programa nuestra tercera temporada era hasta febrero y hasta febrero después se estiró y estamos a mediados de abril contó tomás en un like para terfe además se despidió aclarando que no formarán parte famosos galardones sino que haya competido en un acto de humildad como no podía faltarle a tomás que realmente merecía ganar más allá de que para mí mica era una de las grandes favoritas y quería que gane por supuesto no quería que gane en estas condiciones donde telefe especulo hasta el último segundo para terminar poniendo el vídeo de mica como ganadora la gente pensaba que porque está mica pero tomás no entonces seguramente ganará tomás esto lo dijo lo dijo tomás yo no sabía esta información y mica busca la revancha y no son dos cosas totalmente paralelas que no tienen nada que ver la una con la otra además ya ganó mica ya sabemos todos y sólo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda cerró en referencia a los rumores pero también es cierto que telfe es el canal más exitoso de la televisión argentina detrás tiene una empresa como vaya con si veis que haga lo que te puede pagar lo que vos pidas no entonces a mí me gustaría saber cuáles son los próximos lugares donde vamos a ver a tomás para poder verlo no y también porque rechazó está muy tentadora oferta seguramente pero también es cierto que masterchef te quema la cabeza de una manera impresionante capaz porque va a ser una obra de teatros con amigos con conocidos y va a estar mucho mejor seguramente por mucha menos plata porque recordemos que el teatro el cine incluso cierta parte de la televisión cobras en pesos que es una cifra ínfima contra el dólar pero aún así si tomás está contento si tomás está feliz qué más le podemos pedir al pobre así que continuamos mica biciconte habló de la presencia de las hijas de fabián cuero en masterchef mica se conservó como la campeona con y no solamente contó con el apoyo de fabián cuero sino que también estuvieron presentes las hijas de nicole un gesto que la influencia lo valora en medio de los roces continuos que mantiene con la goma de ellas y que parece que no van a cesar porque nicole está media chapita así que si te gustó la información te invito a que te suscribas a activar la campanita me cuentes quién tuviera gastar un estado que gane la competencia de lo atentamente en los comentarios y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.